qué onda amigos para mí bueno amigo pintó grabar esto con los panes con los zoom más fieles me mando los saluditos y explico rápido que consiste esto vio un saludo para el gordo forro para seguir para lucky para el anticristo para franco el hermano de no sé quién y para hacer algo vengan toque una filita mío y esto en consistir simón dice amigo dios te dice en realidad no si soy agustín se salten ustedes saldan y yo agachense ahí ya pierda mío porque yo no dije agustín dice entienden o están todos ganó falta uno mío quien es el que está ahí reprendido franco bueno así más adelante y razón vengan acá vengan acá van a ser voy a ser tres veces amigos van a ser tres ganadores y cada uno se va a llegar de oro mío como que lo quiero todo en fila mío y si alguno pierde sea legales y déjese morir amigo porque yo no voy a poder haber a todos bien entienden o arrancamos nadie salte nadie se mueve a nada agustín se salden bien ahí en ahí todos saltaron bien agustín se agachense agustín se saquen la pistola agustí se salden no lo disparen boludo y este está reprendido no se ha perdido uno dale franco salta cuando digo que tengo bueno lo dejo lo perdona por esta vez y no se agachense y no digo que no se agachense agustín se salden agustín se no faltan esto amigo de amigos terry fácil y se salta agustín se agachense y este que se va amigos somos o ya perdió maten lo más que no hayan perdido amigos no pueden perderse y dale todos juntos juntos no se separen el otro que se quede separado de los otros no a ustedes salden agustín se agachense agustín se un paso adelante agustín se maten se maten se dale no se ha sido miedo queda uno, queda uno, queda uno, queda uno ahí queda uno solo ahí está venga para acá ya está quedaron tres vivos todos ustedes quedaron vivos no? espero que nadie me haya hecho trampa que ganó ustedes? ahí está eran tres yo sabía agustín se dice no 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 andate vos ya perdiste ya perdiste no se acerquen agustín se dice agachense agustín se dice salten agachense ay son pelotudos no dije agustín dice gané ganó mi hermano bueno vengan todos que hagan una fila rápido rápido ya tiene 10 oro mi hermano dale no la caen amigo dale están todos no? ahí sí agustín se salten agustín se agachense agustín se salten agustín se salten agachense este se agachó un poquito este se agachó y el allá se fue ya se refue antes de morir y franco está agachado el boludo matenlo matenlo maten a franco ahí está quedan estos pibes quedense todos acá en una fila en una fila amigo ahí está a ustedes salten dale amigo está re duro ¿saltás o no? ¿qué hace? matenlo por favor no sé qué hacen amigo alguno agustín se salten agustín se agachense agustín se un paso para atrás agustín se salten agustín se agachense salten agustín se salten agustín se agachense agustín se agachense agustín se el último que llega acá pierde ahí está vos perdiste esperá perdió esperá ¿quién perdió? era este ¿no? andré andré quedan los pibes quedan los pibes era ese sí era ese soy seguro ¿quién quedaste? estos dos pibes quedan Ezequiel y el anticristo, pero no vengan si ya perdieron amigo, Agustinense salten, Agustinense agachense, Agustinense cojan, no mentira no, no se toquen, Agustinense salten, un paso para atrás, Agustinense salten, Agustinense tiran las armas, Agustinense, Agustinense agachense, Agustinense facense, terror contra CT, no se alejen boludo, no se alejen, no se vayan la mierda, pero miro que fucken pelotudo, se va a acercar, ¿quién queda? se están yendo a la mierda, menos val que no se alejen, ahí está, ganaron terroristas, todos los terror, todos los terror, ya está, no vengan si murieron amigos, sean legales, no hagan trampa, todo quiero en vivo, no ustedes, espero que nadie haya hecho trampa, Agustinense salten, Agustinense agachense, Agustinense un paso para atrás, no se acerquen a ustedes amigo, no, no sean boludo, Agustinense salten, agachense, Agustinense salten, Agustinense salten, Agustinense salten, agachense, bien nadie, Agustinense salten, Agustinense agachense, Agustinense agachense, Agustinense agachense, ya están agachados pelotudos, Agustinense salten, salten, ay, perdió, yo sabía que uno iba a morir acá, no, 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 no se toquen ahora, no, 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 Agustínen salten Agustínen Agárchense Agustínen un paso para atrás Agustínen un paso para adelante Agustínense Agárchense Salten Ay no boludo Matenlo, maten a ese Ganó este pide Ganó, quien ganó, Ezequiel Ganó dos seguidas Ya está amigo, ahora Ya está, no quedamos en piña Gracias Ya está amigo, dejen su like Para más minijugos Si tienen alguna idea para otro minijugos Dejen de la descripción gente Y que la hacemos de una amigo Con otros subs Ay no amigo, me están recogiendo Hacía un torneo a Fakas Estaría bueno un torneo a Fakas Uff, es alta idea amigo Nos metemos ahí en el medio Viste en esa casita Bueno, esperá que termine este video Y bueno, dejen su like Compartan eso, yo banda gente Y bueno Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina